Que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR, hoy tuvimos un grandioso programa dado que estaba lleno de emociones y de grandiosas recompensas y es porque tuvimos la lucha de la fortaleza una vez más y no es solo eso también estuvo en juego una camioneta, pero no paraban las emociones aquí y es porque vimos una vez más el regreso de Erasmo después de estar ausente por muchos días. Así que él llegaba a bordo de la camioneta que se ponía en juego, dado que era el premio que se estaría disputando el hombre más rápido y la mujer más rápida del circuito. Ahora bien, hoy fue el último capítulo de Frederic, un hombre que puso todo su esfuerzo y corazón para narrar estas semanas, después de que Erasmo se fuera, muchos no lo querían al principio porque no le ponía pasión como el mismo Erasmo, pero poco a poco él fue ganándose el cariño de varios seguidores. Así que Frederic se despidió, no sin antes de que Erasmo le agradeciera por todo su trabajo que realizó en estos días. También Zeus le agradeció por todo lo que ha hecho en el programa y también ahora lo despidió con unas grandes palabras. Así que Frederic se despidió de todos ellos llevándose así el gran cariño y aplausos de todos los participantes de ambos equipos. Bueno, para mí Frederic lo hizo muy bien desde el principio que él llegó al programa, dado que lo estaba haciendo muy bien. Y con eso creo que mucho lo vamos a extrañar, así como extrañamos al momento a Erasmo cuando él no estaba presente, pero sabíamos muy bien que esto iba a pasar algún día. Así que mucho éxito Frederic en el programa Un Nuevo Día, donde tú lo puedes ver y seguir ahí. Ahora bien, al inicio por primera vez lo pitaba Erasmo, así dando comienzo a esta lucha. Y los primeros en abril del circuito fueron Elías contra Tommy, donde finalmente ganó Elías, así abriendo el marcador para los contendientes. Pero aquí se vio muy bien Tommy, pero lamentablemente no se le dio el primer punto. Por otra parte, la competencia en la primera ronda siempre se mantuvo pareja en los dos equipos, dado que ninguno quería ceder puntos mayores, porque ninguno quería perder el día de hoy. En especial los contendientes, que deseaban una vez más la fortaleza, pero los famosos también querían regresar a la fortaleza. Bien, el equipo de famosos tenían dos bajas para esta competencia, que era Alejandra y Ney, por su problema de cuello. Pero no sé si también Alejandra tenga un problema de hernia, dado que así decía Erasmo, que por eso no podía pasar. Yo creo que él se equivocó y quería mencionar a Nona, pero no se acordaba muy bien. Así que no es posible que Alejandra no pasara por una lesión en su pie, que le impidía pasar. Ahora bien, sabemos muy bien que Nona está peor que Alejandra, y el día de hoy volvió a participar a pesar de su dolor de su hernia, y el dedo lastimado. Y así estaba poniendo todo ella, para querer regresar a la fortaleza para descansar sin tener tantas molestias en su espalda. Por otra parte, este juego estaba bien entretenido, dado que los dos equipos estaban poniendo su 100%, donde también nos ponían nerviosos por saber quién se llevaría el punto final. Dado que muchos tiraron las mesitas donde se reposaban los tótems, así perdiendo la oportunidad de poder ganar. Así que estuvo cardíaco el día de hoy. Ahora bien, a pesar de que los famosos perdieran, ellos lo hicieron muy bien, en contra de los contendientes. Pero solamente podría existir un solo ganador el día de hoy, y ellos fueron los contendientes una vez más. Y una vez más, ellos se quedaron con la fortaleza por otros días más. Y aparte también tuvieron la oportunidad de ir por la camioneta, donde sabíamos muy bien que el hombre y la mujer más rápidos tenían el derecho de participar, por esta camioneta. Pero el ganador de este beneficio fue nada menos que Emanuel, así como lo dijimos anteriormente. Así que él se llevó su camioneta nuevecita, y felicidades a Emanuel por ganar esta camioneta, así sumándose a los ganadores de este beneficio, y siendo el cuarto ganador. Y entre ellos se encuentra Ney, que ganó primero, después Naomi, luego Nona y finalmente Emanuel, como lo dijimos. Ahora sí veremos que nos prepara el avance para mañana, viernes 21 de agosto. Mañana tendremos batalla individual, donde lucharán por el oro, o sea, los mismos lingotes de oro, que están evaluados en 5 mil dólares cada uno. Ahora bien, esta es una competencia en donde sabemos muy bien que todos luchan contra todos, incluso con sus compañeros de equipo. Por otra parte, los dos equipos están hasta el momento empatados con estos lingotes de oro. Miren, cada equipo tiene 7 ganados, y si no recuerdas quién han ganado, yo te lo diré una vez más. Así como lo estoy haciendo para que estés bien informado de quiénes son los ganadores de estos beneficios. Bien, por el lado de los famosos se encuentran Fernando, Nate y Nona, ellos tres han sumado dos cada quien, y solamente Yamilet tiene un solo lingote. Y así todos ellos completan 7 de estas pereceas. Por el lado de los contendientes se encuentran Elías y Naomi, con dos cada quien, y los que tienen solamente una son Chuy, Denny y Nathalie Díaz, aunque esta última ya no esté. Así que todos ellos también suman 7 lingotes. Y así como lo dije, los dos equipos están bien parejos aquí. Ahora bien, por fin veremos una vez más la participación de Alejandra, después de que ella no pasara a la competencia por la fortaleza. También veremos que Chuy se pegará en la cara, pero a pesar de eso, él seguirá luchando como todo un toro que es, sin importar si trae poca sangre en la cara. Así que esto no le quitará a él el deseo de poder ganar, dado que quiere llevarse este lingote, para empezar a agarrar también confianza en sí mismo en las competencias. Por otra parte, también veremos como los contendientes la están pasando muy mal en este circuito. Y es porque no solamente Chuy estará lastimando, sino también Verónica, al querer agacharse se pegará contra la rastrera. Y Claudia, que se lastimará también el pie una vez más. Así que en lugar de ser un buen día, para ellos será un mal día para estos tres. Ahora bien, también Ona estará una vez más en esta lucha, dado que quiere sumar más dinero a su favor, y su dolor no la va a detener. Bueno, siguiendo, es muy posible que Claudia y Verónica ya no puedan competir en esta lucha, y quizá también Chuy, pero yo creo que Chuy sí estará regresando. Bien, ¿quién se podría perfilar para ser los ganadores el día de mañana? Viendo cómo estuvo el juego de hoy, y viendo cómo la estarán pasando los azules con sus tres lesionados, Creo que estos lingotes pueden ser para cualquiera, dado que los dos equipos quieren ganar. Pero ahora bien, se dice o se rumora que los dos equipos ganan mañana, así que un hombre azul y una mujer roja se estarían llevando estos fabulosos beneficios. Y entre ellos se encuentra Isaí, que no ha ganado nada por los azules. Así que veremos si este rumor será cierto que gana un rojo y un azul, y que el bueno sería Isaí, que lo ha hecho muy bien en estos días. Y él hasta el momento es el soporte del equipo azul, así que sí estaría bueno que él fuera el ganador. Por otra parte, de las chicas rojas, así como hemos visto, estaría bien que se lo llevara a Nona, por todo el sacrificio que ha venido haciendo en estos días. Pero también me gustaría que ganara Yamilet, dado que ella estuvo dando todo por las chicas cuando solamente estaba ella sola contra todas las azules. Así que también me gustaría que ella fuera la ganadora. Ahora bien, ¿quién piensas que se puede llevar estos lingotes de oro? ¿Y crees que Claudia, Chuy y Verónica se hayan lesionado gravemente? Díganmelo en sus comentarios. Eso es todo por mi parte. Si te gustó el video, suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones. Y gracias por tu atención. Y sin más que decir, me despido. ¡Suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones! ¡Suscríbete a mi canal!